Muy buenas a todos, aquí DPD y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Luna Chicos, sé que ayer no subí vídeo y hoy por poco que no subo vídeo también Como he dicho en el vídeo de Pokémon GO, si ya lo habéis visto, vale chicos, estoy bastante resfriado Ayer estaba súper cansado, o sea, estaba cero... estaba agotadísimo ayer, vale chicos Y quería hacer directo, vale, ayer por eso no subí vídeo, porque quería hacer directo Y ya os digo, estaba muy muy agotado y estuve todo el día en la cama prácticamente toda la tarde Vale, y me he despertado aún más agotado, pero bueno, aún así he conseguido grabar el vídeo de Pokémon GO Y espero que este salga más o menos bien a pesar de lo malito que estoy, vale chicos En fin, vamos allá, vamos a empezar ya, no me quiero alargar, vale, vamos a disfrutar el tiempo que tenga yo energías Acordaros que en el último directo, el último fue directo, hicimos el surfeo Maintain porque me apetecía O sea, sin más, y fuimos hasta allí, aparte de que hicimos casi toda la ruta... bueno, hicimos toda la ruta 12 Y ahora nos toca ya... uh, esperar, antes de meternos en la ruta 13, que es a donde tenemos que ir, por cierto Yo creo que podríamos, podríamos subir a la ruta esta que hay aquí arriba Porque en el directo no fuimos, así que podríamos ir ahora, vale chicos Esta ruta de aquí, por cierto, si me veis todo esto rojo, ya os digo que estoy muy resfriado O sea, de verdad estoy bastante malo, y me da mucha rabia porque a mí me gusta jugar a Pokémon GO Y es como, no puedo salir a la calle así de malo, ¿sabéis? Me voy a poner aún peor y va a ser un... va a ser una cadena que no va a acabar nunca Pero bueno, soy un hombre de negocios, es decir, un empresario Vale, gracias por la información de que eres un empresario A ver que Pokémon nos saca el empresario Fede Tiene dos Pokémons, vale, vamos allá Por cierto, quizás me tengo que sonar en algún momento del vídeo, vale Ya os lo digo porque no he aguantado de momento 20 minutos Que es lo que tengo intencionado hacer el vídeo Sin sonarme en el día de hoy Y ya me está viniendo, creo que lo estáis escuchando, ¿no? Cada vez hablo más como un pato Y cuando hable como un pato en plan exagerado Es el momento de sonarme, ¿vale chicos? Escaramuza por aquí Vale, perfecto Debilitamos a Electric Smash Creo que me voy a sonar en breve Ya voy a coger ya esto De verdad chicos, estoy muy malo, oye O sea, me da mucha rabia ponerme malo Porque cuando tienes un trabajo, cuando estás estudiando Bueno, pues faltas un día a clase, tampoco pasa nada O vas malo a clase, te aguantas Y ya está en el trabajo Pues sí, estás un poco mal Pero aquí no puedo grabar si estoy malo O sea, de verdad, es muy complicado grabar si estás malo Entonces me da muchísima rabia Pero bueno, no pasa nada Cambiamos a Kabashi Vale chicos, ya he hecho su función Y ponemos a Vengador Porque me sacaba un Pokémon Bueno, me sacaba un Pokémon tipo volador Ahora es cuando se nota de verdad Que David está malo Porque he puesto un Pokémon volador Para un Pokémon eléctrico De verdad Esto no ha sido buena idea, ¿eh? Esto no ha sido buena idea A ver, voy a sacar Apetit Vale, tipo Podemos hacer el movimiento Z Nuevo que tenemos De tipo siniestro Vale, yo creo que lo tumbaremos sin problemas Lo malo es que me voy a comer un ataque Por no haberlo visto De primeras, ¿vale? Pero bueno No pasa nada Poder Z Y mientras hago el poder Z Aprovecho para sonarme Vale chicos Ahí estamos Vamos a hacer el área de oscuro Movimiento Z Que está muy guapo Me gusta este ataque Aunque no me acaba de convencer mucho la animación Pero bueno Vale, ahí va Es que lo de que sea un ring de combate No sé Es como Está chulo Es diferente Pero Queda un poco de No sé De pelea No sé No me acaba de gustar para Pokémon Es como que Une a personas con Pokémon Es algo Quizás de sensación mía Vale, que soy un poquito raro yo también A veces en estas cosas Pero no me acaba de convencer este movimiento Z La animación O sea, el ataque es brutal Pega fuertísimo Pero la animación no me acaba de convencer Vale, por acá hay un Magnemite Y a ver que dice este señor Es posible que se deba a los efectos de la central geotérmica Vale En esta zona Pero ahora se pueden encontrar más Pokémon de tipo eléctrico que antes Interesante Por aquí vemos más Pokémon de tipo eléctricos Por aquí hay una Pokéball Que no ¡Oh, piedra solar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Seguro que nos va bien para futuras evoluciones, chicos Vale, vamos a salir de aquí Vamos a entrar a la central geotérmica Creo que ha dicho Vale Vamos allá Y a ver que nos cuentan Bienvenido a la central geotérmica Tómate tu tiempo Y lee con detenimiento todas las explicaciones El saber no ocupa lugar Hombre Ocupa tiempo Lugar no ocupa Pero tiempo sí que ocupa el saber Bienvenido a la central geotérmica A que tú tampoco eres una persona corriente Jijiji No, no me considero una persona corriente Pero no sé si eso tiene gracia Producción de energía geotérmica Cuatro La huella de carbono de la central geotérmica es mínima Por lo que la energía generada en ella Es más respetuosa con el medio ambiente Muy bien Vale, parece que hay como cuatro cosas Producción de energía geométrica Uno Vamos de uno en uno, ¿sabéis? En primer lugar se localizan las reservas geotérmicas Gracias a Pokémon En fin, esto ya si queréis Os lo leís vosotros, ¿no? Porque lo veo un poquito de rollo En fin Soy un científico en la central geotérmica Vale La verdad es que a mí Las cosas de la energía Vale, central geotérmica Energía nuclear Energía solar, todo eso Es de las pocas cosas que Eh, a ver, un momento ¿Cuánto? ¿Cuántas veces te he dicho que si te zampas toda la energía eléctrica Vas a dejar a toda la isla a oscuras? Vale Un poquito este Magnemite Es muy goloso de electricidad Uy, perdona, te he asustado Ese Magnemite en realidad es uno de mis Pokémon Mira, para convencer el apuro Te voy a dar esta máquina técnica tan chula A ver qué nos da Embargo Bueno No está mal Podría estar mejor Pero no está mal, ¿vale? Aquí dice que Magnemite le ayuda en el trabajo Aquí hay un chiquitín Hay un montón de avances tecnológicos No son Que no son posibles Gracias a los Pokémon No crees Pues sí, los Pokémon son maravillosos Ojalá existieran En la vida real Aunque gracias a Pokémon GO Tenemos una pequeña sensación De que estar ahí, ¿no? Sobre todo cuando juegas con la RA Que está muy chulo Me pregunto si los volcanes que hay en Hula Hula Los crearía algún Pokémon descomunal Si es así, tendríamos que Tendríamos que estarle Tremendamente agradecidos Por poder vivir aquí De verdad, chicos Que grabar Enfermo No es buena idea No es buena idea Profesor A Que nos lo encontramos Nos lo encontramos Hasta al lado de casa Por todas partes Jiji, hey A Lola Aquí en A Lola Las erupciones volcánicas Originan largos Y finos ríos De magma Solidificado Que se asemejan A una gran melena Y hablando de melena ¿Sabías que el pelo de Diglett Está formado por filamentos metálicos Que les permiten estudiar Su entorno Y comunicarse con los suyos? ¡Wow! Nunca me había planteado El aire que necesitas Cuando estás hablando Sabéis Todo el rato O sea, impresionante Me estoy quedando sin aire también En fin Se va el profesor A Me ha dado algo Ni me he fijado Perdonad, chicos Voy a beber agua Yo creo que lo necesito En fin, chicos Por favor Espero un pedazo de like A este vídeo Aunque no salga el mejor vídeo De todos de Ultraluna Solo por mi esfuerzo De grabar Con lo malo que estoy Espero que lo apoyéis bastante Pues sí Seré el profesor Pero lo único que me queda claro Es que los Pokémon Y los Volcanes Son una auténtica pasada Como menos mal Que me gusta mucho Jugar a Pokémon Porque así Es como que me da igual Estar enfermo Evidentemente no me da igual Pero ya me entendéis Los Pokémon que poseen La habilidad de escudo magma No pueden ser congelados Toma ya Pues como mola Oye ¿Tú crees que del subsuelo Saldrá algún Pokémon Gigantesco Y alucinante? Pues... Molaría Vamos a coger La Bomb Insignia Y ya que estamos Vamos a vigilar Si hay alguna más Que no hayamos visto Vale Vale, creo que hemos cogido Todas En fin Vamos a salir de aquí La verdad es que me esperaba Que pasase algo más Y no No ha pasado nada raro Así que... Nos vamos a ir Nos vamos a ir Cogemos el todoterreno Vale, Mutzdal Porque me gusta Es más rápido con Tauros Con la carga de Tauros Pero me mola ir en Mutzdal Sobre todo cuando nos lo dieron El otro día Y es como que... Prefiero aprovecharlo ¿Sabéis? Es más caballo, ¿no? Porque Tauros es un toro No sé El otro es un perro ¿Sabéis? El olfetador El olfe... Madre mía El que busca los objetos Vale, ya me entendéis Y este es más un caballo de verdad Y mola Mola bastante Bueno, vamos a ver Que se cuenta Tilo David Petit ¿Qué pasa Tilo? Toque de Amaru Era duro de roer ¿No te ha... No te ha parecido? Sí, ya os lo dijo Que la prueba de tipo eléctrico y acero Me pareció la prueba más difícil Que hemos hecho hasta el momento Y es el vídeo en el que mejor Me lo pasé Precisamente por lo difícil que fue Estuvo muy guapo Así que si alguien no lo vio Ir para atrás Que os va a encantar Esa prueba Nosotros también probamos suerte Y conseguí superar la prueba Hombre, lo tenía fácil Con un Pokémon planta Aunque no tanto Porque era tipo acero En verdad Creo que me estoy haciendo más fuerte Muy bien Tilo Chris me ha contado Que superaste la prueba Sin despeinarte Eres lo más Venir Gracias Toma, quédate esto Vale Me ha dado Una poción máxima Gracias Tilo Otra vez me estoy quedando Sin aire ¿Por qué no bajas un poco El volumen? Ya vuelve el chico este Pesadito ¡Wa! Es él El Team Skull Está buscando un Pokémon Llamado Cosmo No lo habéis visto ¿Verdad? No No le hemos visto No le digáis nada Chicos No le hemos visto No No vamos a soltar prenda Vale Al parecer El tal Cosmo Es un Pokémon Debilucho Inútil en los combates Pero por otro lado Es capaz de atraer A un Pokémon De extraordinario poder Vale Uno que según cuentan Puede atraer La destrucción De Alola Y por qué quieren atraer Un Pokémon Que puede llevar La destrucción De las islas No le veo el sentido Cuando dicen estas cosas Pero bueno ¿Qué trae la destrucción? Pero eso es terrible No podemos hacer nada Protegedlo A toda costa Sé que no tendréis motivos Para fiaros de mí Pues trabajo para ellos Pero Mira Tan solo voy a deciros una cosa No dejéis que el Team Skull Le ponga las manos encima A Cosmo Bajo ninguna circunstancia O sea Trabaja con ellos Pero nos está ayudando Contra ellos Es un poquito raro ¿No este chico? En fin Por ahí se va Gladio O no Pero vaya con el Team Skull Me pregunto ¿Cómo han sabido De su existencia? ¿Estás insinuando algo? Oye ¿A dónde vas? Bueno Por ahí se va Gladio Un chico bastante misterioso David Si están buscando a Cosmo Puede que Lilia Corra peligro No entiendo de qué va esto Pero hay que proteger a Lilia Y a Cosmo Como sea Lo primero que voy a hacer Es afrontar La siguiente prueba Así mis Pokémon Y yo Nos haremos más fuertes He estado pensando En algo que me dijo Guzman Y me he dado cuenta De algo No estoy haciendo Recuerda insular Solo por ser nieto Del Cajuna Lo que quiero es completarlo Para después dar A conocer Los combates Pokémon A cuanta más gente Mejor Y además voy a darlo todo Para cumplir Los deseos De mi compañero Pokémon Se lo merece Bueno Unas palabras Bastante bonitas De Tilo Y llevamos solo La mitad del vídeo Madre mía Madre mía Que malo que estoy Vale Sigamos chicos Por aquí podríamos entrar A ver si hay algo escondido O a ver si hay alguna Dominsignia Por aquí no Vale A ver Esta no se cuenta nada Vale Como siempre que vamos A un edificio de estos Nos dicen que está Todo completado Ya lo sabéis Vale No es noticia Pero bueno Seguimos por aquí Hay un Stufu Hola Hola Stufu Que bonito No Uy que dice Que dice Stufu parece sentirse Muy solo Uy pobrecito Y no hay nadie Que le ayude Pobre Stufu No chicos Quien abandona Al perrito ahí en casa De malas personas Por favor Una Dominsignia No lo había visto Por los pelos Por cierto En el último directo Me dijisteis que me dejé Una Dominsignia Pero No se donde La verdad No me acuerdo Donde me dijisteis Vale Ya si eso Si eso podemos hacer un día Un directo Yendo a buscar Todas las Dominsignias Que nos hayamos dejado En las anteriores islas Vale Podría ser Podría ser interesante Hablando de cosas interesantes Antes era pescador Pero un buen día Pesqué una tabla de surf La probé Y mírame Ahora soy todo un surfista Madre mía Pues chicos Una anécdota mía Es que yo cuando era pequeñito Ahora no Porque ya peso más Vale Aunque la verdad Es que estoy bastante delgado Pero bueno Cuando era pequeñito Aún era mucho más pequeño De lo que soy ahora Y hacía surf en la piscina Con una de estas típicas tablas De poliespan Vale Se dice aquí Y no me hundía Y hacía surf en la piscina Era súper divertido La verdad que me encantaba Pero bueno Vamos a seguir Que me ando por las ramas Del mismo modo Las compatibilidades Entre los distintos tipos de Pokémon Nos hacen apreciar La gran variedad de Pokémon Que existe Muchas gracias ¿Qué más se cuentan? Por aquí Por aquí Parece que hay Vale Por ahí no se puede pasar ¡Uy! Un Gastrodon ¡Qué bonito! ¡Qué chulo el Gastrodon! Bueno Sigamos Sigamos Hay una caravana Se puede entrar ¿Y hay un miembro del Team Skull? ¡Ey! ¡Panoli! ¿De qué vas? Vete por donde has venido Que yo no he hecho nada Leñe ¿Acaso buscas problemas? Eh... Si le digo que los busco ¿Qué pasa? Sí Busco problemas ¿Cómo? No, no, no Que resulta que ahora mismo No puedo ¿Sabes? Total Te iba a dar una paliza Así que no me hagas perder el tiempo Anda Llévate esto Y vuelve cuando te vayas Hecho más fuerte O no En fin Que se ha chantado Mucha boquita Mucha boquita Pero nada, eh Madre mía Es muy fácil Perderse en el desierto Pues los fuertes vientos Transforman sus dunas Continuamente En su interior Se hallan las ruinas De la cosecha Donde Tapu Bulu Donde Tapu Bulu Habita en soledad Vale De verdad chicos Que cada vez estoy Peor Madre mía Como mañana no esté mejor No sé si voy a poder subir Vídeo de ultraluna Ya os lo digo El de Pokémon GO Lo tenía grabado ya Y me lo está guardando Para hoy Vale Bueno, el tengo guardado Lo grabé ayer Vale Tampoco es que lleve tantos días Pero ultraluna Lo grabo cada día Normalmente Vale Y estoy muy mal ¿Qué estás mirando? Eh Molo está haciendo guardia Eh ¿Qué dicen estos? De verdad Esta gente es muy rara Hay más miembros del Team School Pero ¿Qué le pasa a esta gente? En sus orígenes El Team School Estaba liderado por un antiguo Kahuna ¿En serio? Bueno Sí, Guzman Vale Pero el Tapu Les hizo escarmentar Y la organización Se disolvió Vale No podemos saber Quien será nombrado Kahuna de la isla Y que no Los humanos Hemos de someternos A la voluntad De los Pokémon En muchas ocasiones Pues me parece Muy bien La verdad Que sea un Pokémon Que elija al Kahuna Claro que sí Vale chicos Creo que ya hemos entrado En todas partes Así que vamos a seguir Ya estamos yendo En dirección A la última A la siguiente prueba Vale No a la última En una de las siguientes ¿Y qué pasa por aquí? La aldea Tapu Es el lugar donde los Tapu Aparecieron Para proteger El monte La Anakila Que está cerca Del sol Y de la luna Ahora solo queda El nombre Para recordar Este jito Vale Muy bien Y parece que ya Estamos llegando Chicos Que rápido Hemos llegado En realidad Vale A ver que se cuenta Tilo Uff Venga Que ya casi estamos Llegando a la casa Aether Donde nos espera La capitana Está en la casa Aether Anda mira Ahí delante Está la base Del monte En Alakila Pues parece Que van en serio Con lo de montar La liga Pokémon En la cima El profesor me contó Que las ligas Pokémon De otras regiones Tienen lo que se llama Alto Mando Y que está formado Por 4 entrenadores Super fuertes Pues si es así Me pregunto Un momento Vale Me pregunto Quienes serán Más duros de pelar Si los Kakuna O el alto Mando Pero seguro Que mi Ayo Es más fuerte Que todos ellos Ojalá Podamos descubrirlo Pronto Muy bien Tilo Claro que si Vale Vienen ahora Los tíos estos raros Que digo yo Anda A Lola A Lola A Lola De Petititilo A Lola chicos Me gusta lo de A Lola Bueno La de Atapu Es una de las ubicaciones Que quería investigar Sin falta Por varios motivos Uno de ellos Es que el refulgente Entabló aquí Un combate Contra los espíritus Guardianes Vale Tenemos la hipótesis De que la luz Que penetró A través del ultraumbral Durante aquel suceso Originó lo que conocéis Como movimiento Z Es decir Que la fuente Del poder Z Viene a ser El refulgente El propio Necrozma Vale Hay muchas historias Interesantes en este juego Pero la ambición Pudo a nuestros Antepasados Que quisieron controlar Toda la luz De Necrozma Como consecuencia El refulgente Resultó herido Hasta el punto De perder Todo de su cuerpo Este hizo que montara En cólera Y robara La luz De nuestro mundo Vale Gracias a la torre Ult Ultrapolis Pudieron contener A Necrozma Y en nuestro mundo Reina la paz Pero dicha construcción Está llegando a su límite Y Necrozma Sigue Hambriento De luz Aunque el refulgente Enfureciera Tiempo A Fue quien nos Otorgó la luz Así que nos hemos propuesto Devolverlo A su forma Original Sin embargo No tenemos la menor idea De como proceder Para conseguir nuestro objetivo Si por algún casual Te hicieras Con la información Relevante Te agradecería Que la compartieras Con nosotros Al fin y al cabo Estas muchas Estás mucho más Familiarizado Con los movimientos Z Pues vale Os podría ayudar Si conozco Algo más de información Aunque de momento No es así Bueno No he entendido muy bien De que va esto Pero parece ser Metidos Eh Parecen estar metidos En un buen lío Lo mejor será que todos Incluido Incluido Necrozma Pudieran ser felices Y se llevaran Bien ¿A que sea de Petit? Pues supongo Que si Tilo Vale Voy a curarme El centro Pokémon Vale chicos Ahí estamos Vamos a curarnos Perfecto Vale Y bueno chicos Creo que por aquí Acabaremos ya El vídeo de hoy El vídeo El vídeo He dicho El vídeo de hoy Vale Porque como veis No soy persona Ahora mismo Vale chicos Y quedan solo Un par de minutitos Por decir un minuto Para acabar el capítulo Así que en el siguiente Espero encontrarme mejor Y nos iremos ya Directos A la siguiente prueba Prácticamente Vale chicos Y seguro Que nos la pasamos Y además Es súper divertida La siguiente prueba O sea Os va a encantar Y encontrar un Pokémon Muy chulo Que también estoy seguro De que os va a encantar Como siempre Como he dicho chicos Por favor Apoyad este vídeo Con un like A ver si me dais fuerzas Me mejoro un poquito Y mañana podemos seguir Con la serie Sin problemas Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo